Atención porque declaró. Hoy fue el día en que declaró porque habían pasado ya dos semanas desde el inicio de este juicio y se esperaba esta declaración. No tengo nada que ver con el delito que aquí se está juzgando. Niega Sebastián Villa todo lo que dijo su expareja. Recuerdan ustedes que es la primer pareja que actualmente vive en Colombia. No es la segunda denuncia. Esta denuncia se trata de amenazas, de lesiones en el marco de violencia de género. ¿Y qué dijo él? Además de que nunca cometí los delitos que me acechan. Dijo, yo hablo todos los días con Dios y le pido que soy, y le demuestro que soy inocente, porque me duele ver a mi mamá llorando, me duele que no se me tenga en cuenta cuando digo que respeto a las mujeres y a la familia. Empezó por ahí, pero después Sole lo que hizo fue narrar lo que había pasado ese 27 de abril del 2020 en Canin. Según él, ella lo maltrataba también a tal punto que varias veces tuvo que ir a practicar a la concentración de Boca, dijo, con mangas largas, porque no quería que sus compañeros vean cómo ella lo maltrataba, psicológica, pero también físicamente. Hubo un contraataque ahí, ¿no? Lili, ¿eso se puede chequear yendo a los entrenamientos, a los partidos, a ver de qué manera estaba...? Si alguno le dijo. Él dice que habló con el exdirector técnico con Russo en su momento, que creo que estaba en Argentinos Juniors, que le comentó esta situación. Hay que ver si tiene testigos, porque la manga larga no es prueba de... No, 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 pero en los partidos juega con manga corta. Y en los partidos podría, teniendo en cuenta la fecha, chequear alguna situación. Y hay que llamar entonces a esos testigos y ver exactamente quién vio y quién no vio. Algunos compañeros de él que ya no están, pero otros sí podrían ser llamados totalmente. Pero este contraataque, además, empezó contando lo que había pasado esa noche, que discutieron porque ella, dice, en realidad lo extorsionaba. Le pedía más dinero y esa noche le dijo que si no le daba un viaje a Colombia y 150 mil dólares, le iba a arruinar la carrera. Y eso es lo que cree él que le hizo ella, justamente Daniela, esta mujer, en cuanto a la denuncia en sí mismo, ¿no? Porque después habló... Lo que es todo igual, ¿no? Perdón. Sí. Lo que es la acusación, ayer él en el partido, como que... Sí. Si bien ya lo dijimos hasta que no se demuestre lo contrario, es inocente y tiene derecho a trabajar, pero uno piensa en lo que es esta situación, ¿no? Qué impresionante debe ser para la víctima también ver lo que es. Es un ídolo a la noche, a la mañana está contestando sobre un tema tan dramático para la Argentina. Claro. La situación es extraña. Vuelvo a lo mismo. Está bien que no se le corte su fuente de trabajo mientras duro el proceso. Sí, lo dijo ella también, ¿eh? Daniela Cortés lo dijo, Sole, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso hay que decirlo, la verdad. Le dijo yo el derecho al trabajo, se lo respeto, ¿no? Totalmente, totalmente. Ella declaró, ¿te acordás? Vía Zoom. Ahora se le fue a hacer una pericia. Todavía no se sabe. Por eso él prefirió antes hablar de que se conozca esta pericia, porque él insiste en que ella le revolió esa noche además una valija, lo echó de la casa, le quería pedir un departamento, que mucha parte de la plata que él ganó en la transferencia a Boca se la quedó ella, armó un plazo fijo. Ahora, él habla de todas estas situaciones, pero vamos en concreto a qué dice la denuncia. Y habla de lesiones concretamente en el marco de violencia de género, no en el tema solamente de la extorsión. No psicológico, habla directamente de lo que es la parte física y ha sido contundente y aparte tiene algún registro al respecto. Y eso es lo que cambia la cosa. Difícil, ¿eh? Bueno, por supuesto que vamos a seguir informando sobre el resultado de este juicio.